...para disfrutar de este encuentro entre damas, celebrado en el coliseíto Pedrín Zorrilla y entraba la favorita, la Sasha, puertorriqueña, respaldada por un público, entraba al ring lleno de vigor para enfrentarse a la gigantesca Vivian, Vivian St. John's, árbitro Ricky Vargas. Diferencia en estatura entre la americana, Vivian St. John, de casi 6 pies de estatura, y la puertorriqueña, Sasha. Trigueña, preciosa, de la isla del encanto, Puerto Rico, árbitro Ricky Vargas. ¡Listos en breve para este encuentro! Se notaba claramente el respaldo del público para la nueva Sasha, luchadora que se ha convertido ahora en técnica, y a quien el público respalda. Ricky Vargas va a tener mucho trabajo en esta lucha, ya que se espera mucha riña. Buena derribada por parte de Sasha, derribada de brazo, en forma de látigo cruzado. Látigo cruzado que hace que Vivian la gigantesca luzca confundida, y Sasha no se intimida por la estatura. Y va hacia el frente, rodillazo al abdomen, por parte de Vivian St. John. Vivian St. John supera a Sasha en experiencia. Un promedio de 9 años como luchadora profesional de Vivian St. John, al poco tiempo que tiene luchando Sasha profesionalmente. No en pese a eso, el corazón y su valentía ha sido fielmente demostrado a través de su corta carrera. Es explosiva Sasha, siendo víctima del castigo por parte de la gigantesca St. John. Estrangulación, el árbitro no se ha dado cuenta, el público protesta. La tiene aprisionada, Sasha no ha podido escaparse. Está siendo víctima de estrangulación, directa e indirectamente. Finalmente el árbitro ordena que rompa la llave. ¡Wow! Le dio una patada, ustedes se imaginan, a la parte del pecho. Lo que duele eso, y más aún, siendo mujeres ambas. Se recupera Sasha. Torniquete al brazo, en forma de palanca, castiga. Castiga el brazo. ¡Wow! Gira el brazo completamente. Derribada bonita. Al estilo olímpico prácticamente se llevó en impulso a una gigantesca luchadora. ¡Wow! Muy buena el lance, el lance corto de brazo. Se lleva al ras de la lona de nuevo. A Vivian St. John. Rasga los ojos. La ruda. Vivian. Sasha. En apuros. Contra la experiencia de esta rudaza mujer. Buen golpe conectó St. John. La agarra por los cabellos. La lanzó por las cuerdas. ¡Wow! Se pegó contra el duro pavimento. El público repudia la acción de Vivian St. John. La puertorriqueña Sasha abajo del ring. Recibe el conteo por parte del árbitro Ricky Vargas. Tiene que volver o perderá el encuentro. Se mete al ring, pero no la deja entrar Vivian St. John. Otra vez cae malamente al pavimento. Mientras el público reacciona tratando de impulsar la moral de la puertorriqueña. La puertorriqueña que se ve superada en estatura y en experiencia. Además, pero está de fuerza. Reacciona Sasha. Conecta buenos golpes. ¡Para toda la hora! Yaguita voladora corta. Intenta el toque de espalda. ¡Viene! Dos segundos. Cerca, pero no lo suficiente. La bella Sasha en grandes dificultades. Se lleva en monkey flip. O mejor dicho en español, derribada de Changuito. Y está inspirada la puertorriqueña. La puertorriqueña está inspirada arriba del ring como una fiera. No la intimida Vivian St. John. A pesar que es una mujer alta, con mucha fortaleza física. La puertorriqueña es pequeña, pero muy atrevida en cuanto a su estilo se refiere de luchar. Vivian St. John abajo del ring. Sasha le dice, entra. Entra que aquí te espero. Está enojada Sasha. Vivian St. John abajo del ring. No sube todavía. Se acerca al ring ahora. La agarra por los cabellos. Y la pelirroja. Es entrada al ring. Con el impulso de las cuerdas. Sasha luciendo muy bien. Castiga la pierna. Buenas patadas mientras agarra. También la parte del tobillo ejerciendo presión doble. La agarra por los cabellos rojos. Rojos rojizos. Y se enflazcan en golpes de boxeo. El codazo volador aterriza a la parte de la nuca. Dejando a Sasha de rodillas en la lona. La agarra por los cabellos. ¡Wow! Tremendo golpe. Hay que ver el alcance de golpe que tiene Vivian. Brazos largos. Y la puertorriqueña no se deja intimidar. Contra lona. Eso sí que duele. La cogió entrando. Cuenta dos segundos. Luce en serias dificultades Sasha. Intenta de nuevo la contralona. La agarra por las piernas. Preciosa enredadera. Y aquí está. Tremenda victoria para Sasha. El público de pie. La puertorriqueña Sasha. Ha ganado sobre la gigantesca. Vivian Saint John. No se vaya nadie porque esto se corre bueno.